Quiero de nuevo felicitar a los estudiantes, a los familiares, a los amigos, a todos los representantes de las instituciones. Y quisiera empezar con una reflexión de carácter general. Es casi un lugar común hoy en el mundo, y estuve hace unos pocos días en México, y todo el mundo habla de crisis, de policrisis, de la crisis del Estado, de la crisis de la democracia, de la crisis de las instituciones. En todas partes del mundo se cuestiona incluso la legitimidad de ciertas instituciones, la dignidad de los funcionarios. Pero en medio de todo eso yo quiero rescatar un elemento que sigue siendo importante en medio de la pérdida de legitimidad del Estado en nuestra crisis, y es que el Estado, representado en esta ocasión por el Ministerio de Educación y todos los funcionarios, preserva en la mente de todos, de todos quienes están aquí, quienes nos acompañan, una capacidad, una majestad, digámoslo así, un poder simbólico y una prerrogativa, que es la función principal de esta noche, la que me tiene aquí. Es la función de enaltecer, la de reconocer, si se quiere, solemnemente, y la de otorgar premios y distinciones. Ese poder, esa majestad, lo usamos esta noche, con moderación, como debe hacerse todo en la vida, para distinguir a los mejores. Todos los seres humanos, casi sobra decirlo, anhelamos reconocimiento. Todos nos vemos reflejados de alguna manera en la mente o en la mirada de los otros, y reconocer la excelencia siempre ha sido una forma de fomentarla, un incentivo eficaz. Ese es el propósito general de esta noche, reconocer a estudiantes, profesores, docentes, investigadores, miembros de nuestra comunidad, que por algún tiempo, quizás por muchos años, han hecho las cosas bien. Y a eso lo llamamos con esa palabra que es un poco compleja, los mejores. Me gusta concebir esa palabra de los mejores, y creo de nuevo que la frase debe usarse con algo de pudor y economía. Los mejores como aquellos que se rebelan en contra de la medianía. Como aquellos, si se quiere, que deciden llevarle la contraria, la contraria a los promedios. Hacer eso, rebelarse contra la medianía, sobresalir, si se quiere. Siempre acarrea algunos riesgos. Uno se esconde fácilmente en los promedios. Quienes están aquí, decidieron, en algún momento de sus vidas, trabajar para que en las circunstancias, o el contexto, o lo que fuere, no determinara los resultados. Como ministro de Educación, y para ser coherente con mi visión del mundo y mi visión de la educación, que hemos empezado a articular con algunos de los funcionarios, yo creo que es importante esta noche matizar o reflexionar en voz alta sobre este acto, sobre distinguir los mejores. Yo creo que como ministerio, ustedes mismos, muchos como rectores o como docentes encargados de las instituciones educativas, quieren estimular la competencia, pero la sana competencia. Tenemos que aceptar, de manera clara, que no toda la competencia es sana. Hay una competencia que a veces anula la cooperación y desprecia a lo colectivo. Hay otra que hace la diferencia, que es la que estamos reconociendo aquí esta noche. Que mejora no solamente a las instituciones, que mejora no solamente a los estudiantes, a sus familias, que mejora a todos. Hay una competencia que es consciente, para decirlo de alguna manera, de las trampas de la vanidad. Decía, cree que era Nicolás Gómez Dávila que uno puede ser parcializado sin ser injusto. Todo premio implica necesariamente algo de parcialidad. Implica una mirada, si se quiere, reduccionista, pero no necesariamente injusta. Este reconocimiento, entonces, nos obliga a todos a entenderlo de esa manera. Yo creo que la relación con el mérito implica reconocer que la voluntad, el esfuerzo es importante, la dedicación y la capacidad de trabajo, pero que también, se los digo sobre todo a los estudiantes, están dispuestos a comenzar una vida, tienen que aceptar que las circunstancias, el contexto, y hasta la suerte, importan muchas veces en la vida. Aquí estamos premiando a los mejores, pero hay otros mejores, también invisibles en nuestro país, y los tenemos que reconocer de esa forma. Quiero volver ahora, y dirijo esto a los estudiantes y a mis colegas profes, con la necesidad, si se quiere, en esta noche, de mandar un mensaje, uno solo. Ese que decía ahora, que ser mejor, implica llevar la contraria, implica rebelarse contra la medianía. Los invito, entonces, a todos, a seguir llevando la contraria. La contraria en contra del pesimismo paralizante. La contraria en contra de algo que aqueja a muchas instituciones, países y lugares del mundo. El fanatismo que muchas veces destruye sin haber construido. Llevar la contraria a quienes creen que no se puede, ustedes demostraron todo lo contrario, que efectivamente sí se puede. Llevarle la contraria al cinismo que se instala muchas veces en la mente, incluso de algunos funcionarios. Ese cinismo que no es otra cosa que la resignación. Llevarle la contraria también a cierta forma de indignación facilista, que se olvida muchas veces de la razón. Y llevarle la contraria, muchos de los profes lo hacen todos los días, a la excesiva simplificación del mundo, y a quienes desprecian el conocimiento. Ser mejores, entonces, claramente es una forma de resistencia. Ser mejores implica, y los estudiantes no saben bien que nos acompañan, una forma de desajuste, o, repito, de no esconderse en el facilismo de los promedios. Esta ceremonia, ya lo dije, pero quiero reiterarlo una otra vez, es una forma de protesta en contra de la medianía. Quiero, entonces, felicitarnos a todos, a las instituciones y sus representantes, a los profes, a los investigadores, a los decanos, a los rectores, y darles las gracias por el ejemplo, por mostrar el camino, por hacer a otros mejores, por hacer la diferencia, por ayudar a muchos otros, y por no resignarse, que es el mensaje principal, que quiero dejarles esta noche. Un abrazo fuerte a todos, de todos los profesores.